En Villavicencio trabajamos por hacer de Colombia la más educada. El viceministro de Educación Preescolar Básica y Media, Luis Enrique García de Brigart, estuvo en la capital del Meta donde desarrolló una ardua jornada que inició con una reunión entre los rectores y tutores del programa Todos a Aprender. Estuvimos acá en el lanzamiento de esa segunda versión del programa Todos a Aprender. Estuvimos reunidos con los rectores de los establecimientos que tienen este programa que nos ayuda a elevar la calidad de la educación. Posteriormente visitó la institución educativa General Carlos Albán, donde recorrió y supervisó el correcto funcionamiento del programa de alimentación escolar que beneficia a 107 instituciones de la ciudad. El viceministro García también entregó 50 computadores con contenidos educativos en la institución Luis Carlos Galán, gracias al compromiso con las pruebas PISA 2015 que se presentarán en dos meses. Que se preparen mucho en cuestión de lectura, matemáticas, que no es solo leer sino saber interpretar y saber qué es lo que estamos leyendo para poder así mismo expresarlo. Y para complementar la dotación de tecnología educativa, también hizo entrega de dos aulas innovadoras móviles con conectividad para complementar y facilitar la labor de los docentes. Estas aulas móviles tienen computadores, una impresora también que es portátil, videoproyectores y toda una serie de tecnologías que le permitan a los estudiantes empezar a trabajar en proyectos de investigación e innovación educativa. Además, el viceministro García de Brigart entregó un total de 270 títulos correspondientes a la colección semilla del programa Leer es mi cuento para la dotación de la biblioteca escolar y destacó la importancia de leer desde temprana edad para que nuestros niños y jóvenes desarrollen todo su potencial en el futuro. Desde que inicia el niño a estudiar, influir mucho con la lectura. Yo pienso que la lectura es la mejor experiencia de conocimiento que puede adquirir una persona. Por medio de la lectura conocemos nuevas partes, conocemos muchas cosas y que podremos adoptar para nuestra vida diaria. La educación se está moviendo en el meta para la construcción de un nuevo país. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.